Continuamos con más información. Cultivarte tiene actualmente abiertas las inscripciones a los diferentes procesos pedagógicos, artísticos y culturales para los niños del municipio. Cultivarte es una estrategia de responsabilidad social del Banco de Vivienda en convenio con la Administración Municipal. Antes del tema de la cuarentena y la pandemia nosotros tenemos cuatro espacios, una ludoteca, sala de lectura, sala de audiovisuales donde utilizamos para proyectar películas periódicamente y también como sala de reuniones y conferencias y una sala de sistemas con 30 computadores con acceso a internet ilimitado y gratis, pues obviamente todos los servicios que prestamos. En esta época de cuarentena pues nos tocó como a todos reinventarnos y estamos manejando diferentes procesos de manera virtual a través de WhatsApp. Inicialmente estos meses, febrero, marzo, vamos a estar de manera virtual igual como veníamos porque queremos ser muy responsables con el tema de los niños que es casi que nuestra población focal. Entonces vamos a seguir con el tema virtual con una oferta mensual de tres, cuatro talleres mensuales para poder ir variándoles las actividades a nuestros niños y a partir del mes de abril tenemos programada una reapertura en un modelo de alternancia. Nosotros venimos desde el año pasado con un proceso donde le entregamos 30 sincars a comunidades urbana y rural con acceso a internet, con diferentes plataformas para que tengan pues esa posibilidad. Es lo que estamos manejando hasta el mes de abril, venimos con esto, nosotros pues asumimos todo el costo de estos planes para que ellos puedan tener ese manejo. Hasta el mes de abril en abril ya volvemos a empezar pues a prestar el servicio de la sala de internet y el préstamo de libros también. Por ahora estos talleres están dirigidos a niños y niñas entre los 6 y los 12 años de edad. Se pueden inscribir a través de WhatsApp en el 322-655-3879. Ahí pues les damos toda la información. Este primer mes, mes y medio más o menos vamos a tener retos live que son actividades para compartir en familia tres veces a la semana. Actividades en vivo a través de mí y vamos a tener dos talleres. Es uno que se llama Atrévete a hacer lo que quieres ser, que es un taller donde les vamos a enseñar a los niños de una manera divertida como soñar con una profesión en el futuro. Y uno que tenemos mucha expectativa con él porque es que los niños y los jóvenes ahora todos nos encantan los youtubers. Pero vamos a aprender a ser youtubers de la lectura. Entonces van a llamar lectubers y vamos a aprender a hacer todos los videos y los contenidos a través de los libros. Para obtener mayor información se pueden acercar al centro de convivencia o pueden preguntar en la línea de WhatsApp 322-655-3879.